Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¡Hola Platonito! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenido a Minecraft, este programa de nuevo es SkyWars y Platonitos. Bienvenidos hoy después de una semanita de descanso a un nuevo vídeo de Minecraft PvP y es que chicos me han comentado tanto en Twitter como en los comentarios de YouTube que supuestamente aquí en el servidor de QCraft han puesto una especie de anti-chat, con lo cual he hecho esto, hay que verlo para creerlo. Con lo cual, pues aquí estoy echando mi primera partida de SkyWars desde la semana pasada que ya sabéis que subí un vídeo, de verdad. Muchísimas gracias por todo el amor que le diste, ya sé que os prometí que si dicho vídeo llegaba a creo que a 2000 likes o a 3000, no me acuerdo. Pues continuaría subiendo PvP en el canal y bueno, pues llegamos, con lo cual, pues ya sabéis que sigue el tema de PvP aquí en el canal de MASSI. Vale, a ver, ¿por qué he tardado tanto en subir un episodio y luego otro y luego otro? Básicamente es que he estado con el tema del coche, que ya sabéis que me he sacado la licencia o el carnet para conducir, con lo cual he estado con el tema del coche y tal y cual. Mira, este me va a dar un plátano. Hola, compañero. He estado con el tema de la licencia, me he estado comprando el coche y tal y cual, que tendré que hacer un vídeo y eso. Y no he tenido tiempo para dedicarle más horas a lo que es YouTube, además de lo que estoy haciendo ahora mismo con el roleplay, ¿no? Que podríamos decir que es en plan construir el mapa, a ver a ver qué vamos a grabar y tal y cual. Con lo cual, eso lleva unas horas de preparación, por así decirlo, así que he estado un poco liado. Pero ahora que tengo un poquito más de tiempo, pues me gustaría volver a dedicarle tiempo a diferentes minijuegos de Minecraft y también a subir más vídeos en general. Así que seguramente, madre mía, como se nota que hace tiempo que lo juego, pues esta semana incluso comience de nuevo una serie online con vosotros. Va a ser que os tenga un poco abandonados en general a todos los suscriptores, porque estos meses pues me he dedicado, pues eso, a estar aquí subiendo series de estas de role y poco más, ¿no? Entonces, ni directos, ni jugando en servidores, ni series ni nada por el estilo. Con lo cual, pues eso, el fandom está un poco en la mierda, pero no es culpa vuestra, es culpa mía. O sea, básicamente os he, ¿cómo decirlo? Abandonado o... sí, bueno, sí, abandonado podría ser la palabra, os he como dejado de lado. Entonces, pues bueno, oye, uno recoge lo que le siembra, ¿no? Pero me gustaría, pues eso, volver a retomar todo el fandom, volver a, no sé, a hacer mis vídeos, a tener ahí gente que me apoya todos los días. Que sé que aún así siga habiendo, pero ya no son las mismas que antes. Este hombre es el de antes. Ah, vale, este hombre creo que es suscriptor, pero... ¡Compañero, lo siento! Un saludo. Es que ya quedamos pocos, tío, y es que si hago team con todos, pues no puedo ganar la partida, básicamente. Vamos a ver. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Mamma mía, ¿no seré yo el puto amo? No, este hombre aquí me la lía, chaval. Vale, vale, vente pa' aquí. Ahí, eh, ahora sí. Más si sigue siendo el puto amo con la lava, tete. Vale, vale, vamos a ver, eh. Madre mía, tú... Se nota que hace tiempo que no juego el pokep, que está aquí un poco en la mierda, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que puedo ganar. Está un poco complicada la cosa, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver, copy. Vale, vale. ¡Eh, eh! ¡Ha tirado la espada! ¡Ha tirado la espada el monger! Ahí está, se murió, se murió, se murió, se murió. ¡Se murió, se murió, se murió! ¡Muere! Ahí está, perfecto. ¡Uf! Mamma mía, mamma, sí, estás muy cojo. Sí, chicos, es que es la primera partida que juego. Vamos, así en plan, en serio. El otro día, cuando estuve grabando, desgraciadamente no conseguí ganar ninguna porque había un montón de hackers. Así que bueno, todavía no he ganado ninguna partida desde hace... Yo qué sé, tío. O sea, tres meses a lo mejor no he ganado ninguna partida. Entonces, a ver, puede ser que gane, puede ser que no. Ya os digo que tengo que volver a pillar aquí un poco lo que viene siendo las sensaciones pvperas. Y bueno, pues agradecería muchísimo que apoyarais este vídeo. También que me dejarais los comentarios. Pero es que a lo mejor, pues eso, puedo volver a subir de nuevo, pues algún vídeo diario, ya sea de pvp, o sea, Edward, Skyward y tal y cual, que se cosmola un montón. Ya os dije que tenía que probar el tema este de Bedwars. ¡Ah, mira, está el suscriptor! ¡Amigo! Tiene un hacha, tío. Un saludo para AverageGamer. Gracias, compañero, por darme las cosas. Yo te mando un saludito aquí en el vídeo. Vale, quedaría solo una persona. Chicos, se viene. Se viene la primera victoria de Maxi en mucho tiempo. Quiero que... ¡Pff! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Os juro que lo que acabáis de ver no ha sido aposta. O sea, así de cojo soy ahora. O sea, soy malísimo, tío. Pero es que no sé. A ver, si yo antes era Maxi al 100%, ahora mismo soy Maxi, yo que sé, al 20% o al 30%. Así es que no mato a nadie. Bueno, sí, a ver, de repente, pues si me viene un tío, pues lo reviento, ¿no? Pero es que... A ver, no lleva el nivel que tenía antes. Y tampoco que fuera la gran cosa. Pero es que se nota un montón. Pero no sé, es épico porque dice, joder, antes ganaba las partidas mucho más fácil y ahora, pues, me cuesta un montón. O es que, de hecho, no he ganado una partida todavía. Entonces, a ver, Maxi. Primero vamos a intentar conseguir una victoria. Una vez ya haya conseguido esa victoria, pues ya se pueden empezar a hacer cosas más épicas, ¿no? Pero primero hay que volver a ganar. Entonces, esperemos que por aquí no haya ningún hacker, que se puedan hacer cosas épicas y ya está. Vale, buah, y aquí ya la gente ya va tochetada. No sé si sigo manteniendo la épica esta del pin canario y tal y cual, pero molaría mucho, tío, volver a tirar a la gente de forma épica. Pero eso ya no depende de mí. Pero vamos a ver, vamos allá. Pin canario. No, no, aquí este tío no lo empuja ni para atrás. ¡Sí! Ahí está, ahí está, ahí está. Pin canario return. ¡Suuu! Ay, Dios, hacía mucho tiempo que no he tirado a alguien en Skyward, tío. A ver, puedo encontrar algo por aquí interesante, así que vamos a mirar rápidamente los cofres porque, chicos, con esta armadura no voy a hacer ni el huevo. Y bueno, ya os dije en el anterior vídeo, mi objetivo era ganar una partida. No pude ganar ninguna partida. Bueno, si no habéis visto el vídeo, pues hago spoiler, ¿vale? Que no gané ninguna partida. Pero básicamente fue porque estaba todo lleno de hackers. Pero con el anti-hack este raro que han puesto, espero que todo vaya mucho mejor y pueda jugar de forma decente. ¡No! ¡No me revienta, papu! ¡Vamos, vamos! No, este quiere ser mi amigo. ¡What the fuck! Pero, lo siento, what the fuck. Que le he dejado de pegar y justo cuando le he dejado de pegar lo he mandado a volar, tío. No pasa nada, Jorge. Un saludo, Jorge, compañero. Lo siento. I'm sorry, man. Lo habéis visto, tío. Que es que le he pegado y luego le he dejado de pegar y ha salido volando cuando le he dejado de pegar. No sé, ha sido muy random. Pero bueno, a ver, ojo, chicos, porque solo queda una persona más. Ese Kalin, ¿vale? O sea, solo queda ese hombre. Masi no te caiga solo ahora mismo. O sea, ya lo que faltaba, que te cayera solo otra vez. A ver, puede ser mi primera victoria después de mucho tiempo, ¿vale? Si llega la victoria, espero que reventéis el botón de like porque esto puede ser muy importante para mí. O puede ser otro fail más. Oye, puede caber el fracaso también en esta partida. Pero espero que no. Espero que esta vez no. A ver, compañero. No sé si este hombre es un roleplay. Un roleplay de pelea. Ojo, vámonos. Masi soy sub. Hola, amigo. Hola. Vale, vale, vale. Voy a pelear contra un sub. Puede ser que el sub me humille. Puede ser que yo humille al sub. No lo sé. Seguramente sea lo segundo. Porque el tío tiene pinta de saber a lo que juega. Mira, está ahí preparando el criticazo. Vale, tengo el cubo de agua listo. O sea, el cubo de agua y el cubo de lava. Tengo las dos cosas listas para la pelea, ¿vale? Vamos a ver si a este hombre se la puedo liar. Y si lo quemo, está media pelea hecha, chicos. Si lo quemo, está medio hecho todo, ¿eh? Pero tengo que ir con cuidado. Es que no me la voy a jugar, chicos. No me la voy a jugar, como lo podéis entender. Aquí no puedo jugar. No, 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 no. Uf, vale. Me ha metido una hostia así de gratis. Espera, te voy a dejar que se confíe. Vale, ahí está. Perfecto. Ahí está, ahí está. Se metió y se cayó. Me meto en la lava porque, chicos, primero victoria. Después de meses en Skyward reventar el botón de likes. Oh, my God. Masi ha ganado. No me lo creo. Yo sé de uno que esta noche va a dormir. Buah. Pero vamos, a gustísimo. ¿Por qué? Pues bueno, porque he ganado una partida de Skyward, tío. Y eso es más que, vamos, un motivo para estar orgulloso. ¿Por qué? Pues bueno, a ver, porque llevo mucho tiempo sin jugar. Y quieras o no, es más complicado ganar una partida de lo que parece. A ver, claro, si juegas todos los días y tal y cual. Tienes ahí el truquillo pillado. Pues a ver, es como, ah, otra victoria más. De hecho, a ver, yo tendré como 500 o 600 victorias en Skyward. Pero no sé, esto ha sido muy especial. Porque es que hace tanto que no juego. Que es que es como si volviera a empezar de cero. A ver, no tanto. Porque más o menos me acuerdo de las cosas. Que a ver, que han pasado un par de meses nada más, ¿sabes? Pero a ver, es complicado. Eso sí. Vale, a ver, tengo un pequeño problema, ¿vale? Y es que no tengo nada para pegar. Entonces, o me la juego aquí o yo no sé qué hago. Vale, perfecto. Me la he jugado y ha salido bien la cosa. Vale, necesito algo para pegar. Ahí está, perfecto. Vale, es que tenía un pico de oro. Y encima de que es un pico cacoso, pues encima es de oro, ¿sabes? Entonces, tiene todo lo malo de por sí. A ver, este hombre de aquí me la quiere liar. Pero vamos a hacer esto y luego ahora vamos a ir a por él. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Me ha dado cosas, tío. Pero... ¡Sorry! ¡Sorry, men! ¡Sorry! No quería tirarte un saludo, señor Nashtir. Es que no quería liárselo así, tío. Mira, este hombre a tu casa. Vale, venga, hasta luego, crack. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Tío, es que me tiran un plátano y es que en lo que me tiran el plátano yo ya le he metido un golpe y lo he mandado a volar, tío. Entonces, me siento todo mal. Pero lo siento, compañero. Mira, está ahí espesteando. Mira, me vas a ver ganar la partida, chaval. O sea, voy a reventar aquí a todo el mundo. Vale, mira, ahí hay un señor. A ver si el tío no me ve. Tengo que ir al centro y a ver si puedo conseguir un arco, tío, que es que es lo único que me falta. Bueno, y unas botas. Vale, perfecto. Hostia, en el centro hay alguien. Tú, a ver. Ahora que tenemos por aquí flechas. Vale, pero a mí las flechas me valen verga si no tengo arco, ¿sabes? O sea, me valen verga. Hola, amigo. ¿Qué tal? Vale, ahí está. Toma lava. Venga. Toma lava in your face, madafaka. Vale, eh, el tío, el tío. Yo quería... Ay, mi lava, mi lava de vuelta. Ay, ay, devuélveme mi lava. Mira, ¡pam! ¡Adiós! Vale, perfecto, perfecto. ¿Ese era el hombre que estaba aquí en el centro? No, no. Ahí arriba, en el tejado, hay otro hombre. Y luego hay otro por aquí. Espérate, no me la quiero jugar tampoco demasiado. Es que este tío, como venga, me va a matar, tío. No me la juego. Me voy para atrás, ¿eh? Espérate, 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 espérate que puede ser la victoria de Masi en la segunda. Vale, a ver. Hay un tío ahí que está full iron, que va un poco pobre, por así decirlo. Pero luego arriba en el tejado creo que hay otra persona. Creo que el otro que falta está en el tejado. Sí, mi memoria no me falla. Yo veo un hombre ahí arriba. Sí, sí. A ver, si aquel hombre está con la caña, está ahí arriba segurísimo. Entonces, a ver. ¿Cómo? Vale, a ver. Yo creo que aquel otro no me va a ir a matar. Por lo menos eso parece. Entonces, podría intentar subir arriba al tejado y matar a aquel señor. Pero claro, como ese tío me ve a venir, tío, me tira y me mata, ¿eh? O sea... Vale, vale. El tío aquel está ahí abajo. No, no. Están ahí abajo los dos, ¿eh? Están ahí abajo los dos. Vale, vale, vale. A ver, con cuidado, con cuidado. Puedo intentar liársela a ambos, ¿eh? Si se van a pelear, yo llego por ahí, salto y listo. Vale, no. Creo que están ahí abajo, ¿eh? O son amigos o se están peleando. No, están aquí, están aquí. Vale, uno está aquí abajo y el otro está haciendo puente. Vale, vale, vale. Chicos, se viene, ¿eh? Se ha caído solo, se ha caído solo. Mira, mira. ¡Banzai! ¡Pum! A ver, este es el señor de antes. Hola, amigo. Mira, se está sacando una foto. Hola, compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Mira, se está sacando una foto. Es azul como el mar azul. Azul como el lucero que hay entre los dos. Vale, vamos, amigo. Me va a humillar, ¿eh? Yo lo sé. Tú lo sabes. Todo el mundo lo sabe. Venga, compañero, vamos. ¡Go! Vamos para allá. 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 Mira, mira. La humillación. La humillazao. La humillazao. La humillazao. Oh, 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 oh. Se quemó todo y todo. Y se huele el GG. Se viene el GG. Se viene el GG. ¡Pum! ¡Yeah! ¡Yeah! Señor suscriptor, un saludo a todos. Gracias por ver el vídeo. He conseguido dos victorias en el día de hoy, con lo cual estoy súper contento, súper feliz. De verdad, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de Skywars. Como siempre, un súper requisito, un comentario. Y nos vemos mañana con más. ¡Hasta otra, banderitos! ¡Adiós! ¡Like! ¡Suscríbete al canal!